El susto que nos dimos al pensar y vamos a ser cada Un día en tu mano no me quiso saludar Se ve que ya la vida no la pudo apariciar Me gustaba la fiesta, era súper popular No éramos los varos, nos gustaba más soñar Y después, todo terminó, no supe más de ti, cambiaste ya